Bueno, el himno es una... aparte de cantarlo con placer porque es hermoso y siempre es emocionante cantarlo pero lo canto mucho, lo he cantado muchas veces lo he grabado también, o sea que lo tengo muy, digamos, muy presente entonces no es demasiado complicado me refiero no es una cosa que tenga que ensayar demasiado a pesar de que lo cantaba a capella y demás bueno, pero es muy bonito la verdad es que vale la pena cuando me dijeron de hacerlo, dije sí, claro, encantado bueno, fue una sorpresa para todos nosotros porque te teníamos presente con tu show pero bueno, entendemos que esto fue una sorpresa preparada por los 30 años de la fiesta nacional del mate ¿qué significa estar en esta fiesta nuevamente, por supuesto, pero ya en sus 30 años? bueno, mucho primero porque es una fiesta extraordinaria, pero además de eso esta es la tercera vez consecutiva que vengo porque he venido hace... el año pasado vine con Juan Carlos Baglietto con el espectáculo que hacíamos con Juan y el año anterior estuve yo solo también así que ahora repetimos lo del año anterior quiero decir y es la tercera vez es una cosa bastante inusual, ¿no? así que estoy muy contento y muy agradecido de que me hayan convocado ¿cuál es el secreto? porque dicen que, bueno, vos estás considerado como la mejor voz argentina por todo el mundo te adoramos y además hay algo particular que cuando cantás haces que se erice la piel ¿cuál es ese secreto? bueno, para eso no hay ningún secreto pasa o no pasa esas cosas pasan bueno, ojalá pasara siempre conmigo es una cosa muy fuerte algo que no hay una fórmula para eso a mí hay artistas que me emocionan mucho y que no sé a lo mejor es el timbre de la voz es la coloratura de la voz también que toca a cierta cantidad de gente y las canciones parece que tomaran otra dimensión no lo digo por lo que cuente yo digo con otros cantantes me pasa a mí también de escucharlos y que se me erice la piel bueno, miles de personas están mirando y vamos a invitarlos también porque se viene tu show ¿qué es lo que nos trajiste para compartir en esta noche? bueno, voy a actuar una hora o sea que es una cosa muy condensada y hay todas canciones muy que yo considero que son canciones muy importantes para mi repertorio canciones muy fuertes aquí no me he detenido a armar un un show que tenga digamos un una digamos un tema un hilo conductor sino que he elegido canciones directamente una por una son todas canciones que efectivamente cada vez que las canto tienen una repercusión me he hecho como una especie de dream team de canciones fuertes sí, sí canciones fuertes para cantar en vivo no es lo mismo que cantar en vivo que luego grabarlas las canciones grabadas bueno, en vivo estas canciones que voy a cantar son canciones que a mí me gusta mucho hacer cantar y qué es lo que te moviliza o te emociona más el vivo o el grabado cuál es tu preferencia bueno, son sensaciones muy distintas muy distintas la grabación es una cosa mucho más fría en principio luego cuando estás cantando evidentemente tienes que poner todo y concentrarte para hacer pasar algo para la gente cuando escucha la grabación porque una grabación queda para siempre además tienes que cuidarlo mucho mimarlo mucho y es muy importante el productor en ese caso alguien que te oriente que sepa exactamente lo que quiera desde el punto de vista sonoro y lo que espera de vos me ha pasado de grabar en países muy alejados que es en Alemania por ejemplo con un productor que no entendía nada de castellano y yo nada de alemán y hemos terminado muy mal empezaron la grabación y no entendernos y al final el tipo se puso muy nervioso porque me pedía algo que yo no entendía y estaba cantando en alemán por fonética entonces era una dificultad muy grande yo le explicaba a un productor francés que estaba conmigo que me acompañaba y le decía pero explíquele que yo estoy cantando en un idioma que no entiendo entonces que sea un poco benévolo y que se ponga a mi altura también porque si no es complicado y el tipo no siguió era un productor griego muy famoso en Alemania se llama Leandros y entonces bueno la cuestión es que el tipo se puso tan impertinente que me fui me fui del estudio le digo pero yo me voy si quieren después hablamos vengan a verme pero yo me voy al hotel estaba en Hamburgo y me quedé ahí y me vinieron a buscar y vino el propio Leandros el tipo lo habían contratado como un productor evidentemente el tipo tiene que hacer hacer las paces tratar de ser un poco compensar un poco entonces vino a verme y me dice no le pido disculpas es cierto es todo un traductor porque él no hablaba ni inglés ni francés ni castellano alemán y griego era complicado para mi entonces no después estuvo encantador el tipo me quedó una semana grabamos un disco bárbaro bárbaro qué lindo cuántas anécdotas quiero decir que para contarte lo de la grabación que es muy especial el vivo es otra cosa es una explosión es una adrenalina sí totalmente totalmente sí histriónica diría yo histriónica histriónica y tanta en toda tu trayectoria yo digo el artista siempre sale con nervios por lo menos cuando arranca digo ahora con toda tu trayectoria ¿seguís teniendo nervios antes de salir al escenario? sí muchas afortunadamente sí yo creo que lo que sucede en el escenario es justamente una explosión de esa adrenalina esa especie de angustia que tiene uno de ansiedad una mezcla de cosas antes de salir al escenario uno tiene la sensación de que se va a olvidar todas las letras y aunque tenga un teleprompter que le van pasando las letras igual eso no se siente seguro porque además esas cosas yo trato de no utilizarlas demasiado porque si no pierde concentración pero igual subir al escenario siempre es un no voy a decir que es un lugar de riesgo porque es un placer cantar el riesgo corren los mineros cuando entran a las minas eso es riesgo el trabajo es de riesgo y es un trabajo placentero después de todo a todos nos gusta cantar los argentinos somos muchos de cantar y cantar solo en un escenario además en esta magnitud siempre es un placer tiene que ser un placer muchísimas gracias por compartir este momento encantado de verdad muchas gracias es un placer